Somos testigo, Chavir, Ministerio, diga, por el viraido, pronto, pronto, caduto la edad, al acustirlo Dios en esta noche, arriba la mano donde esta el agradecido Dios, vine aquí para bendecir santo el obre de Dios, cierra sus ojos, enciende la presencia de Dios, somos testigo, la obra de Dios, somos testigo, Chavir, 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 por el milagro, Somos testigo, viene, 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 ahí está la unción del Espíritu Santo, por el milagro, Somos testigo, tu obra, tu obra es el colapé de Dios, por el milagro, un rababaisse, lelelelelelelelelelelelelelele Yo está vacío Más ahora, ven envió ¡La Luz Divina! Nunca, nunca Nunca, nunca Él es amparado Y nunca, nunca Y nunca, nunca Él es amparado En la noche oscura En la vida nueva Jesucristo nunca Me desampararé Y nunca, nunca Y nunca, nunca Él es amparado Y nunca, nunca Y nunca, nunca Él es amparado En la noche oscura En la vida prueba Jesucristo nunca Él es amparado Chalame, chalame, peruquico Te van a cantar Che, camagüe, che, camagüe Che, camagüe, toro, toro, toro Anima Somos testigos Por el milagro Quedó a esto en mí Somos testigos Tiene más, tiene más, tiene más Eso Por el milagro Que va a esto en mí Yo estaba ciego Más ahora Mi dolor Y nunca, nunca Y nunca Me ha dejado Que nunca, nunca He desamparado Eso, eso Bueno, mi Dios Que nunca, nunca Y nunca, nunca He desamparado Y nunca, nunca Que nunca, nunca Que nunca, nunca He desamparado Que nunca, nunca Que nunca, nunca He desamparado Que nunca, nunca Que nunca, nunca He desamparado Que nunca, nunca, nunca Que nunca, nunca, nunca He desamparado Que nunca, nunca, nunca He desamparado He desamparado Que nunca, nunca, nunca He desamparado Che toro, che toro, che toro, che toro Atestigo, chinguto Oh, mi Dios Etocha a nivel Que nunca, nunca, nunca Chaban a amar, chaban a amar Chaban a amar La reja toma la marca Corrido con esa alabanza Adoramos, adoramos, adoramos Adoramos, adoramos Eternamente Al sentismo, al sentismo Sacramentum de la Alcá Ya van a adorar Jesús decrementado La rey con chungapu y la castemal Chabachanime Chatororá guarima Chatororá guarima ¡Alarve a Dios! ¡Alarve a Dios! ¡Señor a gloria! ¡Señor a gloria! Adoremos, adoremos, adoremos Y el ramento Al santísimo, al santísimo Y el ramento de maldad Te queremos inclinando Adoremos, comadremos ¡Alarve a Dios! ¡Alarve a Dios! ¡Alarve a Dios! Adoremos, adoremos Y el ramento ¡Alarve a Dios! Al santísimo, al santísimo ¡Alarve a Dios! ¡Alarve a Dios! ¡Chetapé, chetapé! ¡Alarve a Dios! ¡Alarve a Dios! Al sagrario, comadre Aguesos e Eucaristía Sacramento de piedad Caldั่ma de piedad Si a un larga y te lo consolares Si a un larga y te lo tomo Si a un larga y te lo recuere en blanco Diga la gloria Adoremos, adoremos, adoremos tiernamente Al santísimo, al santísimo tramento de maldad Y por tanto beneficio Damos gracias a María A Jesús e Eucaristía Soberano, bien hecho Adoremos, adoremos, adoremos Al santísimo, al santísimo Adoremos, 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 adoremos Hoy confiado con María A Jesús e Eucaristía El amor interno Adoremos, adoremos, aremos ¡Ya llamentalen Dios! ¡Ja, nashuna ll 한다!! ¡Ya llamentalen Dios! ¡Ya llamentalen Dios! ¡Ja, nashuna llora, jacuna llora de Dios! ¡Gracias! ¡Gracias!